El presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, Dr. Hugo Shafra, señaló a ABC Rural que están hartos de espejitos. Queremos que Taiwán nos ayude realmente. Hace cinco meses que se realizó la auditoría y cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron, señaló el directivo. ¡Gracias!